Bienvenidos. A continuación les traigo la 19 recopilación de ovnis, algunos les parecerán reales y otros no, al final ustedes tendrán la última decisión, espero sea de su agrado. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Qué es lo que pasa? Y ya está, entonces es desaparecido. ¡Es increíble! ¡No he visto ningún problema en mi vida! ¡No he visto ningún problema en mi vida! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya! Oh, what's that? What we got there? A plane What is that? I told everyone I'm talking about it Ah, brother Should have banished 720 Ah, it was 720 Shoot Focus Practice with your techs, stay ready There you go, party time Eyes to the sky, folks There's like a triangle And then they all dashed away A perfect triangle A perfect triangle of three lights Moving around each other They dashed away Dashed away and now there's this Just big, bright Slow, floating light Yo, oh my god It's crazy how much this shit magnifies Yo, there's another little Flying thing right to the left of it Yo, we're actually being invaded, guys That's actually insane And it's low Look how low it is Dude, that's actually hovering over us Okay, hold this I'm gonna go get my dad No I'm gonna go get my dad Top of it No, this is weird This is not normal at all Why may I ask that last? Damn, they're gonna lie to you Wait, you're all moving this way They all get under It's like the You're all moving this way Oh my gosh This is so terrible I can't That is just weird That is just weird No, this is very weird Up in the sky Look, guys Look I can't This is so good It's so technical No, this is hard to see No, this is terrible Look at home You're doing something I don't know You're doing something Look at home I'm not sure I'm not sure You're doing something Esto puede ir para Tange, ¿no? El avión para Tange. El avión para Tange, pero muy raro para tirar por aquí. Y muy golcado, ¿eh? Mira, mira cómo está. Ramón, hay balones. ¿Qué balón? Diga, mira, mira. Helicópteros. Lo único que puede ser así, no hay aviones. Eso es lo único que puede ser helicópteros. No, no es posible que florez en todo el Barcelona. No, pero los liberaron solo para el entretenimiento. No, no. Está en relación perfecta, chaval. Hace el triángulo de Orión. Ah, ¿eh? El triángulo de Orión. De Orión. De Orión. El triángulo de Orión. Mira, 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 mira. Ahora empaja, ahora empaja. Mira, 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 mira. Aquí está grabando, Benji. Bye, aliens. Bye, aliens. And now it's going para allá. Te lo filmo, tío, para ti. Mira, mira, mira. Son aviones. Eso es lo único que puede ser. Very fast. It's not normal. Mira, 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 ya ha desaparecido. Pasa, se fue. ¿Eso? No, 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 no. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es todo amigos, suscribanse, chequen mis otros videos, hasta la próxima.